Los bancos perderán todo. Sueño de Vanilla, Chile. Tuve un sueño donde Jehová me mostró que nuestro dinero ya no está seguro en los bancos. Que no nos dejarían tomar lo que tenemos pues no habrá acceso a las entidades financieras, pues los bancos lo habrán perdido todo. Sea prudente, y comience a preparar sus opciones hermanos en Cristo Jesús. En otro sueño, vi el océano adentrarse a más de cien metros de altura en Florida, y cubría a mis niños. Hace un año salí de allí. Después de esto volví a soñar, y en esta oportunidad la Tierra se había movido completamente, y me arrojó a un desierto al lado de un río, y yo podía ver con claridad durante el día de sol, y no estaba nublado. Vi tan cerca los planetas pasar delante de mí, como si fuera en cámara lenta. Fue horrible pues no daba comprensión a ello, y luego vi algunas casas flotando literalmente, y yo entré en una de ellas pues en realidad la gravedad me permitía elevarme con facilidad, y estaba aterrorizada tratando de ubicar a mis hijos. Y estos sueños, han continuado casi cada dos o tres meses desde hace un año y medio. En el último, vi persecución del nuevo orden mundial, y a mí, me echaron un spray verde que hizo que la niña mía que llevaba en mis brazos su piel se derritió, y a mí, me llegó un poco, y donde me llegó se derritió, y en mi niña, pude ver el agujero de su traquea y el cuello expuestos. Pronto enfrentaremos esta persecución y holocausto, los que se oponen a este orden satánico. Dios nos cubra con su manto de su poder, y fortaleza, y que estemos firmes en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ambanía Cárvalo.